Música Bendiciones queridos hermanos, ya estamos de retorno aquí en su programa Los Invitados del Director, gracias por mantener la sintonía y en esta mañana ya le habíamos comentado un poquito en la parte de la introducción del programa que hoy tendríamos todo un banquete con unos invitados de lujo que tenemos y que de inmediato le vamos a presentar a todos ustedes Vamos a recibir, verdad, y damos la bienvenida aquí a nuestro programa a nuestras emisoras y medios también de la iglesia al Dr. Ramón Tayat, Presidente de la Fundación Dr. Ramón Tayat Bienvenido, bendiciones También nos acompaña el señor Mario Paredes quien es Director Ejecutivo de Somos Community Care, bienvenido Con nosotros pues aquí tenemos el Dr. Al Cuadrado, verdad, porque también está su hijo que es el señor Ramón Tayat Urella Gracias, gracias Y por supuesto nuestro queridísimo de nuestra casa El ilustrísimo Monseñor Nuestro querido Monseñor Lorenzo Vargas Bienvenido Monseñor Qué alegría recibirle aquí a nuestro programa esta mañana Que no tenía este programa, pero fue director de las emisoras y también de Televida Así que algo de los cabellos que se pusieron blancos tiene que ver con eso Bueno, qué grato placer tenerlos en este rato acá y contar en vivo con nuestra gente que nos sigue en los hogares Y de inmediato, ¿por qué una fundación? ¿De dónde surge el querer ayudar, el querer tender una mano a tanta gente aquí y allá? Porque su base de operación es en Nueva York, pero su corazón está aquí La fundación es una creación del Dr. Ramón Tayat Y por eso lleva su nombre El Dr. Tayat, a quien conozco por más de 35 años Siempre ha sido un apasionado por ayudar Y levantar las condiciones infrahumanas Y transformarlas en condiciones humanas Toda su vida se ha destacado por hacer el bien, por servir Y como médico ha hecho un trabajo extraordinario Tanto en el país como en Estados Unidos De ahí nace este deseo de tener una fundación al servicio del bien común Excelente, excelente Doctor, yo sé que en su vida familiar La lucha que se coge, ¿verdad? En el hogar, en la pobreza, en un país como el nuestro ¿Alguna huella quedó? ¿O alguna abuela? ¿O una mamá? ¿O algún acontecimiento que le haya inspirado todas estas obras? Bueno, realmente vengo de una familia, nací en Santiago Y mis abuelos de origen libanese Y uno de mis tíos, que era pediatra Fue una persona muy importante porque me crié dentro de la medicina Y medio dentro de la política Y dentro de la política de ese tío mío, pediatra Ser un prisionero de la época de Trujillo Y un héroe, su calle con su nombre De ser esa parte caliente que fundador del 14 de junio en Santiago A pasar después de ser el dirigente número uno de los cursillos de cristiandad Y finalizar su vida, 50 años de ejercicio de pediatría Tener sitios como el barrio del Pueblo Nuevo Donde cada vez que llovía los deslizamientos de tierra Y allí tenía un consultorio Que desatendían los niños gratuitamente Con camas para poner los sueritos Los niños deshidratados Que venían de todo el Cibao Esa es una inspiración Que siempre se ha quedado y nunca ha cambiado Siempre tenemos el mismo apego A ver cómo se mejoran y se alivian Esas necesidades que siempre existen Ese fue el momento de inspiración El padre mencionaba hace un ratito Y hacía la pregunta Ya de pasar, de ver, vivir quizás esa realidad Y de verla desde la realidad de su familia Que nos cuenta ahora Cuando llega a los Estados Unidos Y hay una realidad quizás Diferente, pero no tan diferente Porque también de necesidad De gente que necesitaba una ayuda Ya para comenzar a ayudar desde allá ¿Cómo se da esa parte? Bueno, eso es importante Porque aquí logramos hacer ciertas cosas Tuvimos frente al gobierno Y logramos hacer que los médicos Se agruparan Logré hacer lo mismo Los Estados Unidos Logré agrupar ahora mismo Cerca de 3.000 médicos Más de 1.200 de ellos médicos primarios Que tienen cerca de un millón de pacientes En la ciudad de Nueva York Y me fue fácil al principio Cuando abrí mis oficinas Porque con el nombre de Está allá Mucha gente que vive en los Estados Unidos Son de Santiago Y mi práctica médica fue muy buena Desde un principio Pero el poder agrupar Y dar servicio a estos A esta clase nuestra Que la mayor parte tiene Medicaid Que es el servicio de salud del gobierno El seguro Fue muy importante Y todavía es importante Y estamos haciendo Unas modificaciones En el sector salud Que son innovación Como se llama así mismo Un plan piloto de innovación Creado Que viene por el ObamaCare Y aumentado por el gobernador Cuomo En el estado de Nueva York Estamos haciendo una serie de cambios Donde la gente El servicio a la persona Ya no es solamente El servicio médico del enfrente Es una manera holística De ver a ese paciente En todas sus necesidades Y los médicos Trabajar en conjunto En el centro De la salud Es el paciente Con su médico primario Estamos rescatando Que el médico primario Con su paciente Sea lo más importante No el edificio No el hospital Sino esa relación Médico-paciente Que aquí que hay un stroke Perdón Una lucha también Tratando de que se logre eso Pero obviamente Allá el resultado Se está viendo No solamente Con la cantidad de ahorros Que estamos haciendo Evitando las emergencias O duplicación de servicios Y que el médico primario Sea como el que da la puerta Y la entrada Esas cosas las estamos haciendo Ayer ¿Ha encontrado obstáculos? ¿Ha encontrado dificultades? ¿Alguien que no haya entendido Su inspiración? Ha sido una carrera De obstáculos De un maratón de obstáculos Vamos a decirlo así Pero gracias a Dios A la fe que tenemos Y al trabajo Y sobre todo Al entendimiento De la clase médica De la comunidad Con sus pacientes De que la mejor manera De hacer eso Es así Hemos logrado Quizás Debe decir que Mario Que ha estado de leyito Viendo esto O sea Responda un poquito A esa pregunta Porque él ha visto Cómo ha sido Esta tenacidad Cómo han cambiado Las reglas No las han cambiado Muchas veces Y lo hemos logrado Aún con esas cambios De reglas Sobrepasar eso Y seguir hacia adelante Ciertamente Si le hago una anécdota Ya No de esta transformación Pero cuando llegué allá Se la voy a hacer breve Estaba compitiendo Para ser El director médico Del hospital Y la persona Que dirigía La elección Se renunció Para hacer competencia mía El día antes De las elecciones Porque era solamente Un sleigh Era el mío Una sola plancha Y esa persona dijo Cómo te van a elegir Una persona Que viene de un pueblo Que no sabe hablar inglés Todavía no se habla inglés bien Que no Que no se comunica Que no tiene aquí Reglamento Que no sabe las cosas Que pasan aquí Que no conoce a nadie Y te llegaba Como 300 médicos Y paré y dije Él tiene razón Nací en Santiago Primero que mi familia Encontra la proteína Para desarrollar mi cerebro No fue fácil Segundo Que me pudiera graduar Y irme a la capital Y irme a una pensión Y trabajar En los servicios De los jornaleros De caña Para ir a pagarle Para ganarme el dinero Para poder pagar Mi mensualidad Y vivir No fue fácil Que no había luz Que tuvíamos con vela Y encima de eso Y estar enfrente de usted Y pasar todos los exámenes Yo creo que sí Él tiene razón Pero le aseguro Que cualquier problema Que pase aquí Yo sé cómo resolverlo He tenido muchos problemas Porque aquí Ha sido fácil para él Ganar el 98% Los votos Bueno Wow Es que con un argumento Tumbativo Y un argumento Doctor Que yo sé que muchas personas Que nos están escuchando En este momento Hay una gran audiencia De jóvenes Que pueden sentir Una gran motivación Al escuchar Ese testimonio Porque ciertamente En ese camino Hacia alcanzar el sueño Son muchos los obstáculos Que se pueden Se pueden presentar En el camino Y la persistencia La perseverancia Es lo que nos lleva A alcanzar los objetivos Y muchas veces No todo el mundo Tiene esa Esa tenacidad Sino que cuando llega El primer obstáculo Ven como primera opción Rendirse En algún momento En el camino Porque dentro De todos esos obstáculos Desde lo que Vivió aquí En la República Dominicana Y quizás ya cuando empezó Allá el ejercicio De su profesión Pasó por su mente Algún momento La palabra Me rindo No aguanto Ya yo no voy a seguir Realmente no No se le enseñaron Se me cayeron los cabellos Se me pusieron grises Tuve problemas de salud Tremendos Y fuertes Un apoyo Tremendo De parte de mi familia Mi esposa Y mis hijos Pero en ningún momento No hemos No hemos parado Y el ejemplo Como usted dice Está ahí Les invito Que vean una película Que se llama París 15-17 Que habla de ese joven La misma cosa Mantener su fe En lo que usted cree En el caso nuestro Cristiana La oración Poderosa Lucas 11-19-11 1 Pedro 5-7 Y el Salmo 91 Tenerlo con ustedes Como apoyo Todo el tiempo Que le da la fuerza Depositar la confianza En él Porque él no va a ayudar Rendirse nunca es una opción No lo aprendió Eso no lo aprendió Y qué bueno No aprender Eso en su diccionario Y el hijo ¿Qué puede decir Al ver A un papá Que nunca se ha rendido? Créame que Es difícil Llenar los zapatos La expectativa De una persona Con la trayectoria Al igual que Don Mario Que ha servido Como un ente De ejemplo En mi vida Básicamente es eso Ella lo dijo En dos palabras Una fue la perseverancia Que incluye El no rendirse Y el otro Lo que es muy fácil Y se olvida día a día Que es seguir El mensaje tan sencillo Que nos dio Que es ayudar Y amar al prójimo Y ahí nos confundimos Con las cosas del mundo Con las cosas cotidianas Con la tecnología Y ahí es que Debemos aterrizar Sobre todo la juventud Para que los cambios Que se ven En estos momentos Que pueden ser Más negativos Que positivos Vuelvan a esos principios Y Básicamente eso El ejemplo está ahí Ahora toca Llenar los zapatos Lo cual no es fácil Ya la parte humanitaria Me tocó un poco Tengo ya unos años Trabajando junto con ellos Aquí en el país En muchos varios operativos Y nada Seguir el ejemplo Seguir adelante Que bueno Lo está entrenando bien Mira Hay una cosa increíble Mario Voy a hacerlo aquí En público No sé si se pudiera hacer Sí, sí Claro ¿Cómo usted puede Renovar su fe De decir cada día Que usted no es nadie Y que Dios está por encima Y que si él dice que sí Es que sí Dice que no Es que no Es muy sencillo Yo le voy a decir Un ejemplo Que parece Siempre que uno va A los baños Públicos En este caso En mi oficina Siempre que uno va A los hombres A orinar Hay una cosita Que tiene unas celdas De hoyitos Y yo trato De llenarla toda Y digo Pero si tú dices Que no No lo hice Tan sencillo Tan sencillo Tan sencillo Tan sencillo Bueno Monseñor Lorenzo Varga Que anda con este equipo Suave Y que va Viendo Porque bueno Los sacerdotes Siempre estamos ¿Cómo ¿Cómo ve Padre Esta experiencia Desde que lo conoce Y de la fundación También Bueno Lo primero que tengo que decir Que tenemos que agradecer mucho A Mario Paredes Por todo el trabajo que ha hecho Con nuestra gente Hispana Y especialmente dominicana En Estados Unidos Para unirlos En la iglesia Y en la sociedad Y también Creo que Fruto de ese interés Por la República Dominicana Es que es posible Esta experiencia Porque El doctor Tallá Es un ejemplo De cuando Una gente Recibe apoyo Y es capaz De querer O apoyar A otros Y yo creo que Esa es de las virtudes De Mario Buscar Apoyos Para que haya gente Que apoye a otros Y esto Es el resultado Exacto Es una virtud Y este es un resultado Y alegra mucho Como la iglesia De Nueva York A través del arzobispo Conor Y de Mario Pues apoyaron A ese joven Que ellos descubrieron aquí En un intento De hacer un hospital Para niños Que quería el arzobispo El cardenal Conor Hacer aquí Y le encomendaron A doctor Tallá Atender esa gente Esa visita Y ese proyecto Y ahí vieron Que el hombre Tenía capacidad Y dijeron Hay que apoyarlo Y hay que prepararlo Bien Y creo que Han hecho Algo grande No solamente Para Doctor Ramón Sino para La República Dominicana Pensando En tantos Dominicanos Médicos Que llegan allí Nada más Con una mano Alante Y otra atrás Y cómo Ellos Organizando Esos médicos Nuestros Y de otros países Que llegan Migrantes allá Han logrado Que ellos Se integren En la sociedad Y aporten Y además Que este programa De salud Nueva York Está dirigido Precisamente A la gran mayoría A hispanos Que son los más pobres Y a mucha gente Que vive en situaciones Muy difíciles Es decir Que ha sido Un aporte Que también Hemos dado Desde la República Dominicana A través de él Y también Qué bueno Que él quiera Que lo que le pasó A él Que lo ayudaron Lo apoyaron A través de esta fundación Apoyar a jóvenes Dominicanos Católicos Que quieran Echar para adelante En el campo De la salón Bueno Con esto Nosotros vamos a ir A una pequeña pausa Y cuando retornemos Seguimos con más De esta interesante Conversación Donde queremos Que ustedes también Sean parte El 809-536-1053 Es nuestra línea De contacto Luego de la pausa Seguimos con nuestros invitados Estás escuchando Los invitados Del director